Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal, soy Locos Literarios. El día de hoy les traigo otro miércoles de Top 5. En esta ocasión nos toca mencionar las 5 cosas favoritas que nos gusta de hacer Booktube. Y bueno, solo les quiero recordar que los miércoles de Top 5 son un grupo de Goodreads creados por Lainey. Y les dejo el link del grupo y del canal de Lainey aquí abajo por si les interesa visitarlo y participar en los miércoles de Top 5. Ahora sí, como ya les comenté, toca mencionar el Top 5 de cosas favoritas que nos gusta de Booktube. Y bueno, la verdad es que fue un poco difícil porque siento que muchas están muy relacionadas, pero bueno, hice una lista, entonces empecemos. En el puesto número 5 voy a empezar con unas cuestiones un poco más como personales. Y es que desde que he entrado a la comunidad de Booktube, pues la verdad es que me he motivado a leer mucho más. De hecho, creo que es la primera vez que he leído más de 70 libros en lo que va del año. Tal vez por fin alcance mi meta de leer los 100 libros en un año que nunca la he logrado y siempre está como en mis propósitos de año nuevo. Otra cosa que también he visto es que estoy leyendo mucho más variado. Esto no lo hago particularmente por el canal, sino que simplemente me está interesando como que expandir un poco mis lecturas y mis posibilidades. Pero creo que definitivamente el hecho de Booktube, tanto de participar en él como de ver y formar parte de la comunidad y ver todas las distintas lecturas que hacen muchos Booktubers, pues también me está motivando bastante. Ya por último relacionado con esta cuestión, quiero decir que creo que me he hecho mucho más crítica en las lecturas. Creo que esto tiene que ver particularmente con el hecho de que les voy a hacer alguna reseña, algún wrap-up, etc. Entonces como siento cierta responsabilidad de que, pues vamos a decir que sí tengo que ser más objetiva con lo que leo, con tanto la narración, la trama, la construcción de los personajes, del ambiente, no sé, el lenguaje que utiliza el autor, etc. De verdad que sí me fijo mucho más en detalles que tal vez antes no ignoraba, pero vamos que les daba mucho menos importancia. Y ahorita sí vamos a decir que leo como que con un poquito más de profundidad para hacer un contenido pues de mejor calidad, ¿no? En el puesto número 4, pues algo que me encanta hacer que viene siendo pues hacer Booktube, pero es la cuestión de hacer los videos. En realidad es que me divierten bastante. Tengo que decir que no siempre estoy como que, uy sí, hoy me muero por hacer videos. Pero a veces sí, de verdad que me dan muchas ganas o traigo bastantes ideas y ha habido días en donde grabo 5 o 6 videos en un día. Simplemente me cambio la blusa o el peinado o algo así y grabo varios videos en un día porque ando así como que con ganas de hablar mucho, yo qué sé. Creo que el hecho de hacer videos y editarlos cotidianamente me ha hecho ver cómo hablo, las palabras que repito muchísimo, los errores que cometo, etc., etc. Y me ha hecho como mucho más consciente en la forma de hablar. Obviamente no he mejorado muchísimo porque pues aunque parece mucho, en realidad solo tengo como 4 o 5 meses en Booktube. Pero sí poco a poco me he dado cuenta de mi forma de hablar y todo. Y poquito a poquito estoy tratando de mejorarla. También creo que me ha ayudado bastante como que a ser un poco más creativa, más organizada, a planear mejor las cosas. Porque crean o no, hay bastante trabajo antes y después de la grabación y pues todo lo que conlleva subir un video en Booktube, supongo que todos los booktubers se lo saben, es mucho más de los 10 o 15 minutos que ustedes ven de un video. Pero a pesar de todo el trabajo, la verdad es que me gusta mucho, lo veo más como un hobby y me entretiene bastante. Así que definitivamente una de mis cosas favoritas es el hecho de subir videos. En el puesto número 3 tengo algo un poco así como más global, pero es el hecho de que podamos comunicarnos con personas de muchos lugares y vamos a decir países o ubicaciones geográficas diferentes. Esto me llama mucho la atención porque la verdad me parece sorprendente que puedas hacer un video en cualquier parte del mundo, lo subas y de repente te vea gente en México, en España, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Argentina, yo que sé. Hay muchísimos países y muchísima gente que te está viendo en distintos lugares. Y esto me llama muchísimo la atención porque el hecho de que te puedas comunicar con muchas personas que están, pues vamos a decir que bastante lejos de ti, que probablemente tal vez nunca vayas a conocer en tu vida o vamos a decir no cara a cara, pero que a pesar de todo pues puedas tener esta interacción y puedas como tener cierta comunicación con ellos, todo por esta comunidad me parece de verdad que impresionante y valoro mucho eso de que pueda comunicarme con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. En el puesto número 2, pues no puedo dejar de lado el hecho de hablar de libros y de promover la lectura. En realidad este es el propósito principal de mi canal y supongo yo que el de todos los canales o debería de serlo. Y es el chiste de hablar de los libros y promover la lectura, ¿no? Independientemente del género del que hables o lo que sea, creo que lo más importante es como, pues hacer que más personas lean, que se animen, compartir tu hobby. Siento que es como cuando pruebas alguna comida muy rica o ves una película que te llama mucho la atención, oyes una canción muy bonita y que todo el rato estás como, es que tienes que verla, tienes que comerla, tienes que leerlo y el hecho de poder compartir este gusto y hacer como que más gente se involucre en esto, independientemente de que lean, sino el hecho de leer y con esto pues aprender algo, divertirte, hacerlo como un hobby, relajarte, yo que sé, hay muchísimas cosas que puede hacer un libro. Y todo esto de verdad que siento que es genial, entonces me da muchísimo gusto y de verdad que una de mis cosas favoritas es el hecho de, de una manera tan fácil simplemente con una cámara y con internet, pues poder promover este hermoso, hermoso hobby que es leer. Y ya por último, en el primerísimo lugar, claro que mi cosa favorita son ustedes. Si ustedes, los suscriptores o las personas que suelen ver mi canal cotidianamente, también en general la comunidad de Booktube, porque creo que por más que uno diga que hacen los videos como que de diversión y demás, creo que lo más importante es que haya esta interacción y la verdad es que yo estoy muy muy contenta y muy feliz con la recepción que ha tenido el canal. Sé que tal vez no tengo un millón de suscriptores o cien mil suscriptores, pero con los que tengo la verdad es que estoy muy feliz porque he tenido muy buena respuesta. Por ejemplo, en el último video del VEDA donde les hice ahí una serie de preguntas y muchísimos de verdad que las contestaron, me contaron cosas bastante, diría yo que un poco personales, me escribieron por Facebook, por mail, por Twitter, etc. Y siento muy bonito que estos soliloquios no se queden así como algo que yo haga sola, sino que en realidad seamos como una comunidad que siempre estemos en contacto, comunicándonos por donde sea, que me dejen chistes, que me dejen sus experiencias con un otro libro, sus opiniones, que a veces ahí nos peleemos porque no estamos de acuerdo con un libro, o que me digan cuáles son sus novios o sus novias literarias, que me cuenten sus experiencias con algún libro, que se rían con y de mí. En general siento que todo esto es lo más valioso de la comunidad. Ser una comunidad y en realidad como la integración que se da me parece sumamente impresionante, tanto entre booktubers como entre lo que viene siendo el booktuber y un suscriptor o un espectador. Y el hecho de que podamos como hacer recomendaciones y poco a poco nos vayamos conociendo un poco más, me parece de verdad que lo más genial y es mi cosa favorita, por eso la puse en el primer lugar, porque estos últimos meses la verdad es que siento que sí, poco a poco me he integrado en la comunidad y siento que no solo con booktubers, como ya les comenté, sino con todos ustedes, los suscriptores, que se toman el tiempo de ver mis videos, de dejarme mensajes y cualquier cosa, o sea, de verdad que cualquier comentario la verdad es que me hace el día y cualquier ocasión que me dicen, ay me gustan tus videos, me pone muy muy feliz porque siento que en realidad el canal está teniendo un poquito de impacto y siento que en realidad somos una comunidad muy bonita. Entonces, bueno, esas fueron mis 5 cosas favoritas de hacer booktube. Cuéntenme los booktubers cuáles son sus cosas favoritas o ustedes qué les gusta de booktube, cuáles son las cosas que más les llaman la atención, por qué siguen en la comunidad, siguen viendo videos, qué es lo que los motiva a hacer o ver videos. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por estar viendo los videos, de verdad que me da muchísimo gusto la buena respuesta y como ya les comenté, ustedes son los que me motivan a seguir haciendo videos, aunque probablemente lo seguiré haciendo, pero en fin, son una motivación de verdad que bastante fuerte. Y bueno, ya saben que si les gustó este video pueden compartirlo y dar like, solo para darme una palmadita y sentirme como muy feliz. Si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorarlo y si les encantó este video y quieren recibir más miércoles de top 5, tops, reseñas, wrap ups y muchas cosas así, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos muy pronto. Bye! Gracias por ver el video.